Buenas noches amigos, bienvenido a este su mejor programa del Tarot, el programa que está patrocinado por el equipo de Arcano Mayor. Bueno, me presento, mi nombre es Alma y a partir de este momento estamos en riguroso directo en la línea del 806-5358-67 para que ustedes participen en este tiempo que les dedicamos con nosotros. Desde el momento que ustedes se sientan agobiados, que se sientan que algo va mal, que se sientan que las cosas no están funcionando, pues para eso en este momento están las líneas abiertas y que participan, para que participen en este programa. Les comunico que el 806-5358-67 desde este momento está ya activo y comunicarles que está activo las 24 horas al día, es decir, en este momento les atiendo yo, estamos en riguroso directo, usted hace la pregunta, pues yo le contesto, yo le doy la solución a su problema, pero que el resto de las horas luego de acabar el programa sigue quedando activo esa línea del 806-5358-67, ¿vale? Detrás de ese número hay un amplio, un gabinete pues amplio con un excelente equipo de profesionales que están allí también para ayudarles, para colaborarles, ¿vale? Ahora si quieren participar en directo, si quieren participar en este tiempo, en esta ahorita que les dedicamos, pues estamos a la disposición, ahí tienen el número y solo tienen que marcar el número y hacer su consulta. Le explico, aparte del 806-5358-67, también tenemos el teléfono de cita previa, es decir, si usted es un poco vergonzoso y no quiere que salga al aire su problema, no quiere compartirlo quizás con que tenga una persona al lado que usted no quiere que se entere o sencillamente prefiere más bien la calma, la tranquilidad o la privacidad de una oficina y una consulta más extensa, más amplia, usted considera que lo que necesita va más allá de unos minutos en televisión, pues usted puede solicitar su cita en nuestro teléfono de cita previa. El teléfono de cita previa es 638-114-636, ¿vale? A partir de ese, o a través de ese número, usted solicita la cita de 9 y media de la mañana a 6 y media de la tarde con mi compañera Azul. Usted le pide a Azul cita en la hora que a usted mejor le convenga, el día que a usted mejor le convenga y con gusto nosotros nos adaptaremos a su necesidad. Es decir, recuerde siempre, usted tiene el problema, yo tengo la solución. Empatizaremos, es decir, cuadraremos, estaremos a la disposición de su necesidad, ¿vale? Bueno, comunicarles que a partir de este momento, pues estoy aquí en su entera disposición, solo tienen que marcar el 806-5357-68 y en ese número estaremos, perdón, 5867, se los di al revés, y en ese número estaremos, bueno, estará usted en directo compartiendo con nosotros su problema, su inquietud, básicamente, tiene algo que las cosas no están saliendo como usted cree que tienen que salir, pues sobre la marcha. El tiempo que usted tarde en marcar ese número, pues es el tiempo que tardaremos en darle una solución, ¿vale? Bueno, comentarles que a partir de hoy, o mejor dicho, ya a partir de mañana, hasta hoy es luna menguante, luna menguante en Géminis, buena época, buen momento, buen día para hacer pues lo que se llama las limpiezas, quitar todo aquello que nos obstaculiza en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Podríamos empezar por nuestros espacios, ¿vale? Siempre se aprovecha la luna menguante, que es la luna que ya está saliendo o que está bajando, para hacer limpiezas, es la mejor temporada, entonces, bueno, para limpiar los armarios, para limpiar la casa, para limpiar todos esos lugares que están allí, que la energía está ahí estancada, esos que normalmente no solemos, de forma habitual, mover, ¿no? Quitar, limpiar, y a partir de mañana, pues con la luna nueva en Géminis, es una luna muy, muy, muy potente, es una luna muy interesante, es un periodo, se nos abre sobre todo a los Géminis, que aprovecho de felicitarles en esta temporada, que es de su cumpleaños, hasta el 21 de este mes. Bueno, es excelente, para ellos es excelente época, precisamente, de mover, mover energía, mover circunstancias, de cambios, ¿vale? Es lo mejor que pueden hacer en esta temporada, en la temporada en la que se rige su signo, es hacer cambios, cambiar las cosas de lugar y sobre todo lo que les decía, pues mover las energías, cambiar las energías. Las energías suelen quedarse estancadas. Si nosotros tenemos las cosas siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo sitio, las energías tienen por tendencia a quedarse estancadas. Entonces, nosotros tenemos que darle movimiento a las cosas para que las energías vayan circulando. Ustedes preguntarán, ¿y por qué es importante que las energías circulen? Bueno, tenemos la energía positiva y la energía negativa de lo que se habla del yin y del yang, ¿vale? Y entonces es importante porque, bueno, efectivamente, mientras esté circulando, la energía positiva inunda o invade el espacio y evidentemente le da salida y le da movimiento a esa energía negativa, que es la que no nos conviene, que es la que no queremos que esté. Y si dejamos que la energía positiva se quede estancada, de alguna forma la energía negativa va creciendo, va haciéndose con nuestros espacios, ¿cierto? Y entonces realmente es lo que nos hace un espacio más pesado, un espacio inanimado, muerto quizás, ¿no? Entonces por eso necesitamos que esos espacios tengan siempre vida. Recuerda que somos energía, que nosotros interactuamos con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, desde la puerta de entrada a nuestra casa, a nuestra vivienda, hasta la última ventana, es necesario que circule el aire, que circule el recorrido que usted haría en su casa, desde el momento que entra hasta el momento que está dentro de ella, es el mismo recorrido que hace nuestra energía. Entonces, yo siempre les recomiendo, es importantísimo que desde el momento que abramos la puerta de nuestra casa, estemos a gusto con lo que vemos, estemos a gusto con lo que nos rodea, estemos a gusto con lo que estamos interactuando. Entonces, y evidentemente así como nosotros nos cambiamos de ropa, porque un día determinado nos sentimos mejor, porque en la noche si vamos de fiesta, pues nos gusta vernos elegantes, en el día si vamos de trabajo, nos gusta vernos cómodos, pero además bien, a gusto con nuestra imagen, con lo que nosotros irradiamos, pues de igual forma se interactúa con nuestros espacios. Entonces, es importante que el momento que usted entre a su casa, lo que usted está viendo, se corresponda a lo que realmente usted quiera, o por lo menos que se sienta a gusto en ese espacio. Entonces, el día de hoy, en el que tenemos esta luna menguante, es un muy buen día, un buen momento, precisamente para mover, pues normalmente los muebles, los cuadros, es decir, darle movimiento, inclusive a una estantería en la que tenemos libro, pues cambiar los libros de posición, los que están abajo, ponerlos arriba, los de arriba, ponerlos, si los tenemos de grande a pequeño, ponerlos de pequeños a grande, en fin, no es hacer movimiento, es mover las cosas, aquellas cosas que estén ahí estancadas por mucho tiempo, ahí se queda nuestra energía positiva. Y realmente de eso no se trata, se trata efectivamente de todo lo contrario, de que en nuestro espacio, de que en nuestra casa se mueva. El movimiento, cuando las cosas están en movimiento, nos están diciendo que, bueno, está circulando como la sangre, como nosotros mismos, que estamos con constante movimiento, es que estamos vivos, es que las cosas están vibrando, es que tiene un sentido, tiene un sentido la vida, tiene un sentido en la razón de estar allí, o viene un mueble, o viene un libro, o viene un adorno. Entonces, bueno, es importantísimo que además lo hagamos con bastante frecuencia, el mover las cosas de nuestros espacios es muy importante. Básicamente porque, entre otras cosas, si estamos siendo víctimas o si sufrimos de algún tipo de hechizo o sencillamente de envidia, normalmente la envidia digo yo que es lo más común con lo que nos tenemos que enfrentar todos los días, entonces si tenemos esa energía negativa allí, como quien dice, cargando, pegada, a nuestras espaldas, a nuestro cuerpo, pues una de las mejores maneras para que no nos afecte de forma directa, precisamente es moviendo, es sacudiendo, es sacudiendo nuestros espacios, así como nos sacudimos nosotros la ropa cuando tenemos, nos cae un polvo, nos cae algo, nos sacudimos, pues de la misma manera hay que sacudir nuestros espacios, para que esa energía que nosotros traemos bien de la calle o que precisamente llega alguien de visita y nos deja allí, como quien dice, esa mala vibra, esa pesadez, esa pesadumbre, entonces pues movemos nuestros espacios, los movemos para que efectivamente darle energía y darle positividad ante eso negativo que nos están dejando o que estamos trayendo nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos sin saberlo o sin querer entramos a nuestros espacios cargados de mucha negatividad, hemos tenido un mal día, yo que sé, tropezamos con alguien en la calle, en el coche y ¡ay! ya nos gritó y pasamos un mal rato, una situación de tensión, de incomodidad y entonces son situaciones que nos venimos, nos las arrastramos, las cargamos con nosotros hasta nuestros espacios y realmente nuestros espacios, nuestra casa, tiene que ser ese recinto en el que estemos a gusto, ese recinto en el que sea, inclusive tenemos que ser un poco reservados, un poco celosos de ese espacio o ese rinconcito en casa que somos celosos de nuestra intimidad, de ese lugar que es muy nuestro, bueno, ese lugar es importantísimo, que se le dé movimiento muchísimo más que inclusive la otra parte de la casa, yo entiendo que por ejemplo en las construcciones actuales las camas están siempre, bueno, están ya predeterminadas porque tenemos los enchufes de las mesillas de noche, en fin, todo ese tipo de cosas le entiendo, pero podemos jugar con los colores, podemos jugar con la ropa de cama, podemos jugar inclusive, yo que sé, con los adornos que tenemos en las habitaciones, eso sí lo podemos dar movimiento, entonces es importantísimo que seamos conscientes y que pues así como nosotros, insisto, como nosotros nos cambiamos, como nosotros estamos a gusto y nos ponemos guapo y para proyectar una mejor imagen, pues igual tenemos que hacerlo con nuestros espacios, ¿vale? Entonces insisto que es un buen momento puesto que en esta luna menguante es el mejor momento para limpiar, para arrastrar y darle la bienvenida a esta luna nueva, con la luna nueva llegan todas esas nuevas energías, llegan todas esas nuevas vibras y sobre todo invade y llena a nuestros espacios toda la positividad que nosotros le queramos imprimir a todos estos espacios. ¿Es importante en Géminis? Sí, es importante en Géminis porque Géminis curiosamente nos lleva a tomar decisiones, entonces es una época, un periodo de cambios, de movimientos, pero que declinan o terminan en una toma de decisión, entonces es una temporada buena porque las decisiones que tomemos en este momento van a ser decisiones de forma trascendental, ¿vale? Bueno, les insisto que tenemos la línea abierta 806-5358-67, es el teléfono para ponerse en contacto conmigo, con Alma. ¿Qué quieren compartir un sueño? Aquí estoy, Alma, tengo un sueño que se me hace repetitivo, luego otro día hablaremos de los sueños, es un sector importante a tener en cuenta. Tengo un sueño repetitivo, tengo un sueño premonitorio, a través de los sueños descubrimos, nos dicen muchas cosas los sueños, a veces no le prestamos atención y pensamos, ¡ay, qué loco, tuvo un sueño! Una cosa sin sentido y en el momento que pasan o que ocurren ciertas situaciones nos damos cuenta que había una conexión en aquel sueño sin sentido con lo que nos está ocurriendo en ese momento. Entonces, pues yo les invito a que quieran compartir conmigo un sueño, pues aquí estoy yo, como canalizadora de esa información o de ese sueño que ustedes han tenido. También estoy a la disposición ante cualquier duda, incertidumbre. Últimamente, y en este mes y en estas islas que son también, somos afortunados de vivir en este tipo de islas volcánicas en las que emergen, se mueve mucha energía de abajo hacia arriba. Siempre hay, es una tierra que está en constante movimiento, es una tierra de calor, es una tierra inclusive, más bien de separaciones, de distanciamiento, porque es de expansión, la lava sale, de emerger, de salir. Sin embargo, también hay un mensaje de crear y de expandir y de extender. Bueno, pero todo esto viene relacionado un poco con la situación o el lugar donde vivimos. Entonces, es una tierra, como les decía al principio, de mucho calor, en el que emerge mucho movimiento. Constantemente estamos en movimiento, estamos en ese resurgir, en esas necesidades. Entonces, eso lo tenemos que llevar también a nuestro día a día. No es lo mismo los que vivimos aquí, las personas que compartimos esta tierra, con personas que vienen de tierras frías o que viven en tierras frías, en las que su ritmo de vida y su situación es completamente diferente. Y entonces, en ese caso, también quieren compartir situaciones de las que ustedes sienten, de esas energías que están dentro y que están fluyendo, o que sencillamente sienten que no fluyen. Pues mira, ahí está el teléfono, el 806-5358-67. Podemos compartir, podemos debatir alguna idea que tengas, que realmente te está dando ahí vueltas a la cabeza y que no sabes qué decisión tomar. También es bueno si estás de cumpleaños, por ejemplo. Ahora mismo, siempre lo digo, el día del cumpleaños es un excelente día para consultar, hacer una consulta del tarot, que no solamente lo pueden hacer en el 806-5358-67, sino que también lo pueden hacer llamando a nuestro teléfono de cita previa, que nuestro compañero pondrá ahora en pantalla. El teléfono de cita previa es el 638-114-636. En cita previa, les atenderá mi compañera Azul. Azul, pues les pedirá o les preguntará el día, la hora, que mejor le convenga. Siempre digo lo mismo, cuando ustedes tienen la necesidad, son ustedes los que tienen la necesidad, y a través de esa necesidad nosotros nos ajustamos a ella. Si tengo una llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? ¿Signo y edad, por favor? Eh, con Zulay, cáncer. Cáncer. ¿Qué edad tienes? 23. 23. Muy bien, ¿en qué te puedo ayudar, cáncer? Pues estaba preocupada por un viaje que voy a hacer de trabajo dentro de poco. Ajá. Quería saber si va a salir bien. Vale, muy bien. Bueno, visualiza. ¿Es de trabajo, me dijiste, es cáncer? Sí. El trabajo, el viaje sería en el plano profesional. Muy bien, vamos a preguntarle. Vamos a ver, cáncer 23. Bien. Dime, ¿cáncer derecha o izquierda? Derecha. Mira, aquí me está diciendo que por alguna razón en este momento estás bloqueada con tu actividad profesional, ¿vale? Aquí me habla de situaciones que van rodando, situaciones como de traslado. Efectivamente te sale movimiento, pero me está diciendo que hay una situación que te tiene allí como... Me habla de estancamiento, me dice que estás como muy pendiente de situaciones que van hacia atrás. Me habla de obstáculos, cáncer, que se te están marcando obstáculos, aunque esto está dentro del ámbito profesional. No eres tú sola la que viaja. De alguna forma me dice que hay como una competencia, ¿no? Como que si esta historia va entre estás tú y esta otra persona, ¿no? Esta otra, como que hay una competición o se define entre dos personas este viaje. ¿Ok? Me está diciendo que de alguna forma... Bueno, y eso es lo que te tiene allí como trabada, como dándole vueltas a la cabeza, ¿vale? Me dice que además hay un ciclo que se cierra. Sin embargo, este traslado y este viaje sí se te está dando, ¿ok? Sin embargo, me dice que tienes que establecer estrategias. También me está hablando de una situación como de impulsividad. Desde aquí el tarot te está diciendo que controles tus impulsos, que controles de alguna forma esa necesidad como de explotar. Estás como muy contenida en este momento, ¿vale? Me está diciendo que otro de los obstáculos que tienes para realizar ese viaje o que tú consideras que tienes para realizar ese viaje es un obstáculo económico. Es una situación económica que también estás allí como muy ajustadita, ¿vale? Sin embargo, me está diciendo que hay un cierre de ciclo. Este viaje efectivamente se va a dar. Sin embargo, también me habla de cambios como las características de este viaje, el día, la hora y el momento. Aquí sufre retrasos, ¿vale? Aquí me está hablando de cambios, situaciones que cambian. Es decir, no cuentes con lo que ya está estipulado porque aunque se va a dar este viaje, viene marcado con retrasos. De todas maneras, en este viaje también me habla de que vas a hacer firmas o vas a firmar algo importante, me está diciendo acá, ¿no? Como que se van a establecer convenios y firmas que se van a repercutir o se van a representar en dinero, ¿ok? De todas maneras, también me está diciendo que hay un ofrecimiento y personas a tu alrededor dispuestas a ayudar. Y me dice que no exento de estrés y de ansiedad, porque esta situación te genera estrés y de ansiedad, también le estás dando la bienvenida a este viaje que llega o que entra a tu vida, ¿vale? Así que yo veo que lo tienes bastante bien aspectado. Es decir, vamos a hacerte un resumen. Aquí me habla de bloqueos. Estás emocionalmente bloqueada, te genera angustia, te genera ansiedad porque este viaje viene marcado como, es como una competición que estás haciendo con alguien, ¿cierto, Cáncer? Sí, la verdad es que sí. Ajá, y entonces te ocurre que, bueno, eso te está generando ansiedad. Aparte que la parte económica tampoco la tienes del todo clara. Sin embargo, te está marcando un triunfo, me dice que sí es cierto que va a haber, o te marca aquí como quien dice esta bienvenida. Ahora, ten en cuenta que este viaje viene con retraso. Ni en el día, ni en la fecha, ni en el momento que se te está estipulando ahora. Es decir, ahora te están diciendo, vas a viajar por decirte, aquí te está marcando aproximadamente de tres a cuatro semanas. Vamos a decir un mes. Cuando ya te otorguen o te asignen que eres tú la persona que va a viajar, esto ya va a sufrir un cambio. Entonces, es posible que se te esté marcando para dos semanas más hacia adelante. Me dice que no exento de estrés y de ansiedad, te marca un triunfo y que también tienes gente a tu alrededor dispuesto a ayudar. Es decir, que bajes tus niveles de ansiedad porque además que van a fluir las cosas, también vas a contar con la ayuda y con el apoyo de gente que tienes a tu alrededor, siempre en tu ámbito profesional. ¿Vale? Vale, lo tendrán en cuenta. Bueno, muchísimas gracias por llamar y por participar. De todas maneras, te invito a que si quieres ampliar la información, pases por nuestras oficinas. Pidas cita en cita previa y con todo gusto hacemos una lectura de tarot más extensa. ¿Vale, Cáncer? Vale, buenas noches. Bueno, cariño, buenas noches. Chao. Chao. Bueno, queda nuevamente abierta la línea del 806-5358-67 y tienen allí en pantalla nuestro teléfono de cita previa, 638-114-636. Llamadas como esta para consultar, para aclarar una duda, porque tengo una incertidumbre, porque necesito saber, porque a lo mejor estoy allí un poco trabajado, no sé qué es lo que se me va a dar, no sé por dónde se me vienen los tiros. Pues aquí estamos con todo gusto. Bueno, seguirles hablando un poco de lo que son las energías y de lo que tendríamos que mover. Decirles que es importante, ayer recibí una llamada, mi amigo si está viendo el programa, pues que igual se puede poner en contacto conmigo nuevamente, porque, bueno, estuvimos hablando de una situación del que viene sufriendo o viene siendo víctima de, evidentemente, esas malas energías. Muchas veces esas malas energías no vienen dirigidas hacia nosotros de forma directa, sino que por cosas, bueno, también, como digo yo, por valores añadidos, porque vivimos en esa casa, porque de alguna forma en ese momento estamos vibrando en una sintonía bastante baja y absorbemos, estamos débiles, no hay una protección. Entonces es importante que ustedes tengan claro que necesitamos una protección. Protecciones no se dan, aunque una vez, cuando yo hice la primera comunión me regalaron una protección, una manito de Fátima y eso todavía la tengo. No, señor. Les digo que las protecciones deben activarse, deben activarse constantemente, deben estar constantemente renovadas. Yo les invito, por ejemplo, hay piedras, las piedras son excelentes, protección, pero no, usted no va a ir a la tienda a comprar la piedra y llega y la pone en la casa y dice, ya estoy protegido. O, peor aún, a mí me dicen, sí, la tengo en la cartera o la tengo en el monedero y la limpiaste y la ritualizaste y la activaste. Ah, no, yo la compré y la, pues, no, no. Eso que usted hizo, que es comprarla y meterla en la cartera, es lo mismo que no lo hubiese comprado y lo hubiese dejado en la tienda. Eso no le sirve para nada, para nada, tal cual como se lo estoy diciendo, eso no le sirve para nada. Las protecciones son necesarias, por lo que les comentaba, porque a veces vamos caminando por la calle y sin querer, mire, del mal de ojo, ¿qué es? A nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena. Usted salió guapísima ese día de su casa, con un traje, con un color que le resaltaba un montón. Y este tipo de un día en el que usted estaba vibrando o andaba con una energía súper, súper positiva y estaba guapísima. Emanaba una excelente energía, estaba usted como muy dispuesta y alguien sencillamente, pues, la vio y la vio feo. La vio y la envidia, ¿ok? La vio y se sintió, bueno, quizás ella, esa otra persona estaba en otra vibra y esa persona andaba cargada con esa mala energía y el simple hecho de verla a usted, yo que sé, tan guapa con ese vestido de ese color que le queda genial con esos zapatos impresionantes de lindo y esa persona en vez de bendecir o alabar lo bonita que estaba usted ese día, pues, no, le surge el sentimiento de envidia. Y esa mala energía, porque usted estaba, bueno, guapa y esta persona estaba vibrando en una mala, en una, estaba en una vibración bastante baja, pues, ya está, usted se llevó a su casa esa mala vibra, ya usted se cargó, como quien dice, de esa energía negativa y se le echafó el día. Entonces, ¿por qué? Porque usted no tenía una protección y porque la otra persona sencillamente, a lo mejor sin saberlo, sin tener por qué, pues, descargó en usted toda esa mala vibra, tal cual como se dice. Entonces, sin querer, esta persona es portadora de un mal de ojo y usted, por haber salido guapa y no tener una protección, pues, es recibidora, receptora de esa mala vibra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, no nos protegemos, vamos por la vida de seguro. Acuérdense, siempre digo lo mismo, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si ustedes no hacen absolutamente nada, ustedes no buscan la manera de también ayudarse, de también surtirse o nutrirse de toda esa buena energía o de esa buena vibra, los elementos los tenemos, los elementos los tenemos. Yo la otra vez les estaba, como les comentaba, la diferencia de amuleto y disculpa que tengo una llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿de signo y edad? Acuario 39. Acuario 39. Cuéntame, Acuario, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, vamos a ver, Alma, yo estoy montando un negocio, bueno, monté un negocio hace como seis meses y todo iba bien y ahora de repente las cosas como que se ha ido torciendo todo, no entiendo, es que se ha ido torciendo todo, tanto en el trabajo como en el plano familiar y no sé qué es lo que está pasando. Muy bien, vamos a visualizar ahí en el ámbito profesional de Acuario 39. Dime, Acuario, ¿derecha o izquierda? Derecha. Muy bien. Bueno, mira, aquí te marca inicio. Esta es una carta bastante positiva. Me está diciendo que efectivamente tienes todas las herramientas sobre la mesa para tirar hacia adelante ante esta situación profesional. Sin embargo, también es cierto que me habla de establecer estrategia. Tú nos puedes dejar todo al azar. Aquí me dice que tienes que establecer estrategia. Y hay una cosa muy importante que te la digo y que quiero que tengas en cuenta. Que lo que es el ego, la soberbia y esa sensación quizás un poco de andar, como quien dice, sobrado, tienes como que tenerla allí guardadita en un cajón, ¿vale? Que esto es periodo de lucha, es periodo de trabajo, es decir, de labrar, de sembrar, ¿vale? Bueno, pero ahora vamos a ir profundizando sobre esta tirada. Bueno, al margen de esto, aquí me estás diciendo que hay una situación de envidia, hay una situación de celos, ¿ok? Aquí me está diciendo que hay muchas dudas e incertidumbres. Me dice que has recibido una llamada, que hay una llamada o una comunicación o una notificación que te ha generado mucha ansiedad y te ha generado mucha angustia. Me habla de dudas, estás perdiendo. No solamente estás perdiendo dinero, es decir, estás perdiendo en el aspecto, como dices tú, que está todo parado y que está todo revuelto, sino que también estás perdiendo físicamente el dinero, como que si te estuviesen robando o estuvieses perdiendo, ¿ok? Aquí me está hablando efectivamente de una situación legal que tienes pendiente, situaciones de firma que tienes pendiente, que también te tiene ahí dando vuelta la cabeza, ¿ok? Y aquí me está diciendo, bueno, que hay una situación, estás como aprensiva, estás como al acecho, de lo primero que salga, ahí está, ¿vale? Me dice que hay una situación que se viene empobreciendo, perdón, y me está diciendo también que hay una situación de apatía, es decir, tú estás viendo que las cosas no te están saliendo, estás viendo que las cosas de alguna forma se te escapan de las manos, estás viendo como que de alguna manera pues la situación no es la que tú te habías visualizado y habías enmarcado desde el principio, pero tampoco estás haciendo nada, Acuario, ¿vale? Estás como en una actitud de apatía, o mejor dicho, estás como en una actitud de resignación, me dice aquí. Esta situación viene dada porque donde tú estás, aquí me habla además de un, como de un trasiego de gente, como que pasa mucha gente o llega mucha gente y tú tienes por defecto o por virtud, según se vea, el confiar mucho en la gente, cariño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, justo estaba hablando, la gente te va cargando, la gente te va dejando ahí como que dice su mala vibra. Aquí me habla de inicios, pero de inicios inclusive como muy tormentosos, dolores de cabeza, es decir, te estás comiendo muchísimo la cabeza y ante esta posibilidad o ante esta posible oferta o proposición que tienes aquí, te está marcando un hombre, ¿vale? Que de alguna manera es cercano a ti y que te está haciendo una proposición. Me habla que estás en un periodo reflexivo como de alguna manera pensando esta historia. De todas maneras me dice que hay chisme, comentario, cosas que salen a la luz, cosas que están escondidas. Cuando te decía que a tu alrededor hay personas, o mejor dicho, que te rodeas de personas bastante negativas, entonces me estás diciendo que de alguna forma ahí estás retirada con tristeza, es decir, estás pasando por un periodo de tristeza, sobre todo de decepción, vamos a ponerle nombre, más que de tristeza me habla de decepción, ¿vale? Y que tienes como muchas dudas e incertidumbres sobre esta posible o futura alianza, alianza con esta persona en el ámbito profesional, ¿vale? Ahora te hablo, bueno, me dice que estás ahí, te decía, ¿no? Que estás ahí con esta inestabilidad económica y aunque no estás haciendo nada, estás, a ver, hay un desgaste a nivel mental, estás dándole vuelta a la cabeza, no paras de pensar, pero realmente no estás actuando. Es decir, todo aquello que piensas se queda en el pensamiento, más no le estás imprimiendo el movimiento, que es lo que va a hacer que realmente haya este cambio, haya este paso que estés dando hacia adelante, ¿vale? Sin embargo, es verdad que te está marcando, como quien dice, un cierre de ciclo. Esto es un ciclo por el que tienes que pasar y tienes que cerrar. Y me habla de situaciones en las que buscas el equilibrio. Ahora, más allá de todo lo que te acabo de decir, yo quiero que tú seas consciente, además de comentarte además que tienes un ofrecimiento, por ahí te llega un ofrecimiento de una persona que se había ido y regresa. Pero bueno, ahora quiero que seas consciente de lo que te voy a decir. He insistido mucho en que a tu alrededor tienes personas bastante negativas. Pues no permitas. Tienes en tu casa, aquí me está marcando como ámbito, ¿no? En tu casa, ahí me dice que hay como muchos obstáculos, muchas trabas, hay cosas que están atravesadas, ¿ok? Bueno, aquí en principio lo estaba diciendo en el programa cuando empecé y te lo repito. Luna menguante, excelente momento para mover todo aquello que tienes atravesado, energía que tienes estancada, pero hay mucha mala vibra. De hecho, aquí también me habla de un trabajo, de una obra de hechicería, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Que esta historia no es en tu casa como tal, me está hablando del ámbito en general donde tú vives. Es decir, tú estás viviendo en un edificio y me dice que en la entrada del edificio, pasando tu escalera o pasando la escalera superior, ahí hicieron, alguien hizo un trabajo, hizo una obra en negativo. ¿Qué pasa? Que es un área común. Tú pasaste y evidentemente tú te cargaste de esa mala vibra. Amén, que también hay personas que han entrado a tu casa también que han pisado ese trabajo y con esa mala vibra. Es decir, que no solamente tú arrastraste eso a tu casa. Y lo tienes en este momento dentro de tu casa. Entonces, hoy, además de ser un buen día para todo lo que tienes obstaculizado, trancado y lo que tienes allí como quien dice en el medio, yo me imagino y por lo que veo en el medio del salón de tu casa es un caos. Entonces, ese caos es lo primero que tienes que eliminar. Y luego hacerte una limpieza, hacer una limpieza del espacio y quitarte este trabajo que tienes ahí encima. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues perfecto, tú vas a pedirme cita. Acuario, vas a pedirme una cita, vas a llamar azul al teléfono de cita previa que sale ahora en pantalla y sobre la marcha vamos a ir. Es un trabajo, te lo advierto, te lo digo ya, esto no es un trabajo de un solo día. Aquí primero te tienes que, hay un baño que va dirigido a ti, otro va tu pareja. Aquí me habla de que eres casada y que tu pareja también forma parte del negocio. Entonces, esto tiene que, hay una relación entre una limpieza tuya, de tu pareja, del espacio y luego además también, no sé cómo vas a hablar, hablarás con la persona que limpia la comunidad, con el presidente, pero bueno, ya eso después lo hacemos. Pero el espacio, lo que está dentro de tu entorno, también tienes que hacerlo. Y luego tenemos que hacerte una protección y luego tenemos que ver esta economía que también está afectada porque a nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena, esto lo digo siempre. Tú empezaste como con muy buen pie, ¿verdad Acuario? Sí, es que todo iba muy bien caminado, todo iba bien aspectado y de la noche a la mañana como que todo se paró. Sí, efectivamente. Bueno, porque te repito, hay gente que, como se dice, pues Judas, hay gente que viene y te dice, ay Acuario, qué maravilla, ¿qué tal y cómo te vas? Y tú que eres tan espléndida, tan cariñosa, tan no sé qué, bueno, te abres de alguna forma y a la gente pues ya la envidia, el gusanillo de, pues si ella puede, yo también puedo. ¿Y qué está haciendo? No, esta no está trabajando, esta está haciendo lo otro, esta está por aquí, esta está por allá. Entonces se te han sumado, como digo yo, una cantidad de, bueno, aunque suene feo, ¿no? Pero son como una cantidad de gusanos, imagínate tú que tú eres una fruta y que tienes alrededor un montón de gusanos allí como quien dice chupando, chupando de ti, chupando tu energía, aparte también tu economía porque aquí me está diciendo que hay un dinero que estás perdiendo o perdiste o estás perdiendo, ¿no? Y ya no me refiero a que como no hay producción en lo que tú estás haciendo, estás dejando de ganar. No, no, es un dinero físico, puede ser un dinero o puede ser algo de valor, pero aquí me habla de que estás perdiendo o te están robando algo. Y esto que estás perdiendo y que te están robando, Acuario, no es nadie extraño, no es nadie de la calle, es realmente alguien cercano a ti, ¿vale? Entonces es un poco para que estés alerta y lo tengas muy en cuenta, ¿ok? De todas maneras, unido a esto es lo que te estoy diciendo, ¿vale? Aquí de alguna forma hay gente que ha venido a tu casa, ha venido como con esta mala vibra, con este trabajo cargado a sus espaldas, ¿vale? Y tú también de alguna forma también estás absorbiendo, tanto tú como tu pareja están absorbiendo esta situación. Aquí tú has visto que ha habido como un empobrecimiento de la situación, estás como quien dice arañando la historia. Y evidentemente aquí también me habla de una situación económica en la que te están reclamando, tú tienes que hacer pagos que de alguna forma estás aplazando porque no estás llegando efectivamente a fin de mes. Y esta situación, Acuario, es mejorable, absolutamente es mejorable. Yo siempre digo, tú tienes el problema... Te puedo decir que estoy durmiendo, pero es que no estoy ni descansando, ¿sabes? Es que es una cosa que como que el cerebro se queda ahí en activo, está toda la noche ahí activado, ¿no? Aunque lo tengo ahí activo, activo, activo y no descanso nada, ¿sabes? Y me levanto como muy pesada, como con ganas de ser 50 cosas, pero no logro llegar a completar siquiera una. Sí, sí, es que... Dime, dime. No es que me siento como muy pesada, como muy cargada, ¿sabes? Sí, es que era un poco lo que yo te estaba diciendo con respecto a esta situación en la que estás dando vuelta la cabeza, pero no eres capaz de tomar ningún tipo de decisiones. La diferencia entre resolver y no resolver está en la acción, ¿entiendes? Entonces tú en la cabeza tienes toda la solución a todos tus problemas, pero solo en la cabeza. ¿Por qué no lo estás llevando a cabo precisamente? Bueno, esto está relacionado con este trabajo de hechicería, de brujería que está aquí que te marca, ¿ok? Entonces ten en cuenta que, por eso insisto mucho en que no solamente es venir luego a hacer la limpieza y arreglar, es la protección. Si tú estuvieses estado protegida, tú no tenías ningún tipo de amuleto, no tenías ningún tipo de protección, ¿verdad? ¿Hola? ¿Aló? Ajá, que te estaba diciendo que no tienes ningún tipo de amuleto ni protección, ¿cierto? No, no tengo, no tengo nada ni protección, ni amuleto, ni nada. Entonces, claro, la historia está en que dejas como quien dice el camino abierto para que esas cosas pasen. Bueno, dentro de lo que me preocupa o lo que yo estoy viendo en este momento en estas cartas y que realmente es de llamar atención, es esta pérdida de este dinero que está dentro de tu entorno, que es importantísimo que de alguna forma tú seas más, bueno, celoso quizás de tus espacios, ¿vale? Que no estés compartiendo porque no sabes realmente con quién. Entonces aquí te está diciendo que efectivamente hay esta pérdida o este robo, pero no es un robo de la gente de la calle, gente que llega a tu casa o que llega a tu negocio o que llega a tu entorno, ¿no? Y esto es importantísimo que lo tengas en cuenta y luego lo más importante, ¿perdón? De hecho es que tengo, sí, tengo como la duda porque tengo como un, vamos a decirlo así, como un vecino que llega todos los días por algún motivo distinto, ¿sabes? Pero que siempre está yendo allí. Sí, es un hombre, efectivamente es un hombre blanco con el cabello castaño oscuro, es así como cachita, es como que se iba al gimnasio o está yendo al gimnasio. Me dice que es un chico joven, no llega a unos 30, 32 años como mucho, ¿vale? Y me está marcando aquí como que se hace bastante cercano, se hace, pero es que él tiene un problema, este chico tiene un problema, tiene un problema además, me habla de adicciones, pero también tiene un problema, bueno, que le gusta adueñarse de lo que no le corresponde, de lo que no es suyo. Ajá, tú eres conocedora de ello, además también tú de alguna forma en un momento determinado, bueno, ha sido, no digo cómplice, pero ha sido partícipe de sus cuentos, de sus historias. Entonces date cuenta que lo que hace en la calle, lo que hace fuera también lo puede hacer en la tuya. Entonces de alguna manera esta persona, mira, por tonterías vamos a pensar que, bueno, sencillamente por su enfermedad, vamos a visualizarlo como una persona enfermo. Y por enfermo, pues llega a tu casa y se lleva también esa, o llega a tu negocio y se lleva también esa tontería o lo que sea, pero bueno, es importante porque es tuyo, es tuyo. Bueno, y la otra cosa que es fundamental y es muy importante, Acuario, es, bueno, esa situación esotérica que además es latente, te marca, te marca y te marca mucho. Entonces yo lo que te voy a invitar a que llames, pidas cita, pídeme cita en cita previa y sobre la marcha. Yo te digo que esto dura lo que tú tardas en ponerte en contacto con nosotros y pedir una cita. Y sobre la marcha, yo te estoy garantizando que en lo que tú salgas de la oficina, esta situación la tienes resuelta, ¿ok? Va a haber un cambio, yo te garantizo un cambio de 180 grados en esta situación. Es decir, así como tú vienes viendo que esta situación se va empobreciendo, esto es ponernos en acción y inmediatamente 180 grados en positivo, ¿ok? Lo único que te puedo invitar, Acuario, a que eso, que llames al 638 114 636, ¿vale? Yo lo tengo aquí anotado, lo estaba viendo por la tele ahora. Sí, sí, aquí te está marcando. Lo que tienes es que, acuérdate, llamas a Azul de 9 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, ¿ok? Tenemos horario ininterrumpido, ¿perdón? Perfecto, perfecto, yo la llamo. Vale, pide cita sobre la marcha, sobre el tiempo que tú quieras, cariño. Si tú quieres que esto dure una semana, pues ya me pide cita por una semana. Si tú quieres que esto acabe ya, pide cita ya y sobre la marcha le buscamos, te llevas la solución como quien dice para tu casa, como cuando uno pide la comida para llevar, pues tal cual. Tú llegas a la oficina y sobre la marcha ya me avisas, me dices, mira, yo hablé contigo. De hecho, cuando yo revise las cartas voy a saber quién eres y te llevas ya la solución, ¿ok? A mí me encantaría de verdad que fueses porque yo tengo la solución a tu problema, yo te puedo ayudar. Esto es, para mí, el pan muestro de cada día, es decir, todos los días nos conseguimos con situaciones como esta. Esto es lo más fácil que te puedas imaginar, pero tienes que venir y esto por televisión no te voy a decir qué es lo que es, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Acuario, gracias a ti por llamar y por... ¿Perdón? Estamos en contacto, te llamaré a Azul y estaremos en contacto, ¿vale? Vale, muy bien, cariño. Venga, muchísimas gracias, Alma. A ti, a ti, buenas noches, gracias por participar. Sí. Sí, bueno, queda nuevamente abierto la línea del 806-5358-67. Quiero recordarles que ahí tienen el teléfono en pantalla, ¿vale? Estamos en riguroso directo, 806-5358-67. Y quiero recordarles que en el momento que acaba el programa, ese teléfono sigue abierto. Esa línea sigue abierto. Detrás de ese 806, en el momento que se acabe el programa, queda un grupo de profesionales que están dispuestos y están allí para ayudar. Ustedes solo tienen que marcar, si realmente tienen un agobio, tienen una angustia, algo que no les permite avanzar, algo que les deja allí de alguna forma anclado, solo tienen que pues llamar. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿signo y edad? Leo, 33. Leo, 33. Cuéntame, Leo, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, estoy casada y ahora mismo me veo mentida en una situación en la que no sé qué hacer porque estoy con otra persona y bueno, no sé qué es lo correcto, no sé qué decisión tomar, no sé y pensé que a lo mejor me podías echar una mano. Sí, muy bien. Déjame el signo y la edad de tu pareja, Leo. Scorpio, 38. Muy bien. Vamos primero a revisar esa relación, si te parece. Vale. Leo, 33 con Scorpio, 38. Dime, Leo, ¿derecha o izquierda? Derecha. Bueno, mira, te voy diciendo cositas, ¿vale? En principio, efectivamente, bueno, aquí me habla de esta relación en la que, en este caso, Scorpio, que es tu pareja, bueno, me habla de que en un momento, aquí me está diciendo que en un momento atrás, es decir, si no me equivoco, entre unos 10, 9, 10 meses atrás, él intentó romper esta relación. Es decir, como que de alguna forma quería retirarse. De hecho, me habla de esta conversación que tuvieron, de hecho, te está marcando el tabú la raza. Y fuiste tú la que en un momento determinado no quisiste, o sea, no diste pie, no diste opción a que esta relación se rompiese. Ahora mismo me dice que estás como con ese agobio, esa situación en la que no fluyes, me habla de que la situación está estancada. Me dice que estás como al acecho, pero es verdad que te marca un cambio. ¿Qué ocurre? Que aquí tú en su momento, en ese periodo, hace 9, 10 meses, fuiste tú la que de alguna forma le hiciste un trabajo a este hombre para que no se fuese. Tú le hiciste un amarre a este caballero, ¿cierto, Leo? Sí, sí. Vale. ¿Y dónde está ese amarre? Está en su cuarto. Ajá, es decir, pero tú esto no lo enterraste. No, no lo enterré. Bueno, te lo estoy diciendo porque, bueno, está además, a mí, ahora mismo, de verdad, o sea, recogería las cartas porque es que, a ver, cariño, esto no tiene ningún sentido. Básicamente, lo hiciste mal. A ver, te lo digo así de claro, lo hiciste mal, hiciste mal todo. Hiciste mal el amarre, porque además este amarre lo hiciste tú o lo mandaste a hacer? Lo mandé a hacer. ¿Y quién te lo hizo? Porque de verdad que mal no lo siguiente. Es decir, ni se te ocurra volver donde fuiste. Lo que tú estás viviendo en este momento es el resultado de este trabajo mal hecho. Primero y principal, déjame decirte que un amarre nunca se guarda en la habitación donde duermes tú con esta persona. ¿Por qué? Porque evidentemente tú también vas a ser, como quien dice, vas a sufrir, exactamente, vas a ser víctima de esta situación. Entonces, lo que estás viviendo en este momento no es más que el rebote, el efecto rebote de este trabajo mal hecho, primero y principal. Es que a mí me dijeron que era como un enlace para que estuviera conmigo y que lo tenía que poner debajo de la cama en la que dormíamos los dos. Pues déjame decirte que no, que no es así. Yo difiero absolutamente, a mí no me gusta en esta profesión. Lamentablemente sé que hay de todo, ¿vale? Pero déjame decirte que no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora hay que hacer como quien dice, dos veces. O sea, lo que tú hiciste, el doble pero al revés. A ver si me explico. Es decir, quitar, eliminar lo que tú hiciste y limpiarte a ti, ¿vale? Porque realmente esta situación en la que tú te encuentras metida en este momento es el efecto, el efecto rebote de ese trabajo mal hecho y de ese trabajo que se hizo en su momento. ¿Y a él también hay que limpiarlo? A él hay que limpiarlo, hay que quitar este trabajo, hay que limpiarte a ti. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a centrarnos en la situación que estás viviendo en este momento. Esta misma historia de que aparece este otro caballero en tu vida es básicamente, realmente, esto es una relación efímera. Esto no va a durar absolutamente nada. Y, efectivamente, aquí de alguna forma lo que prevalece es tu relación de pareja. Esta relación de pareja, de hecho, tú no tenías que hacerle ningún tipo de amarre, porque aquí me hablas que esto es una relación por destino, ¿vale? Aquí tienes esta relación de pareja que te está marcando por destino. Tú te casaste enamorada, tú te casaste ilusionada y por una situación, de alguna forma, por dudas e incertidumbre en el momento que él también tuvo como quien dice un bajón y te planteó que no estaba a gusto en la relación, tú tuviste miedo, te dio así como una sensación de miedo y de inseguridad y corriste hacia algún amarre. ¿Qué ocurre? Que él sí está bastante estable y bastante normal dentro de la relación, pero eres tú la que pasa por esta inestabilidad. Inestabilidad, dudas e incertidumbre, pero esto es un efecto rebote de ese trabajo mal hecho que te hicieron. Que te hicieron y que, además, vamos, yo aquí no quiero exculpar a nadie, porque si tú no vas, nadie te lo va a hacer. Es decir, fuiste tú la que, de alguna forma, promoviste esta situación. Entonces, ahora estás metida en un asunto, en un dilema, en un problema que, pues, tú misma le buscaste, es consecuencia de lo que tú hiciste. ¿Ok? Aunque no lo hayas hecho tú con tus manos, fuiste tú la que tomaste la decisión de hacer este trabajo. Estos trabajos no se hacen. Que te quede como aprendizaje. ¿Oíste, Leo? Estos trabajos no se hacen. A ver, yo no sé cómo decir la palabra no, qué parte de la palabra no la gente no entiende. Estos trabajos no se hacen. Tú no puedes privarle a nadie el derecho o su decisión. ¿Vale? Con lo que, bueno, en fin, yo ya la regañina no estoy ya para... Hoy es viernes, cariño. Hoy es viernes, hoy, como digo yo, me cogen en modo light, ¿no? En efecto light. Entonces, lo que te voy a recomendar, Leo, es que no te voy a recomendar, te voy a exigir, porque es que estás actuando encima de la capacidad de decisión de un ser humano. Bueno, estás anulando la capacidad de un ser humano y eso no se hace, cariño. Tú no eres Dios. No se puede jugar a Dios ni a señalar, ni a coaccionar. No puedes quitarle a la gente la capacidad de decisión. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Solución? Sí, sí hay. ¿Hay solución? Por supuesto. ¿Rápido y pronto? También. Digo lo que le decía la llamada anterior. Esto tarda el tiempo que tú quieras que tarde. Es decir, lo más pronto posible. ¿Tú quieres que esto se resuelva el día lunes? Pues no pasa nada. Tú ahora coges el teléfono, llamas y pides cita mañana a Azul y sobre la marcha me pides una cita, le dices a Azul que hablaste conmigo en directo y, bueno, más o menos le dices, me tienes que traer una foto, me tienes que traer lo que hiciste, una foto tuya, una foto de tu pareja, lo que hiciste. Y de todas maneras vamos a revisar a esta tercera persona que entra en tu vida. ¿Vale? Vale. Porque esta tercera persona que entra en tu vida también es consecuencia. Él anda perdido. Él es un alma que está por allí un poco perdida. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Bueno, que de alguna forma se encontró contigo, que estás también en este momento de tribulación. Pero vamos a buscarle, vamos a pedir y vamos a accionar para que esta alma que está por allí perdida consiga y se encarrile por el camino que tienen que encarregarse. Entonces tráeme esas tres fotos, la tuya, la de estas dos personas y el trabajo ese que hiciste, bueno, que te hicieron. ¿Ok? Hazme un favor y lo metes en una bolsa negra, una bolsa oscura, una bolsa donde no entre luz. ¿Ok? Y te lo traes. ¿Vale? Llama al teléfono de cita previa 638-114-636. ¿Ok? Llama, hablas con alma. Te repito, el horario es de 9 y media a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes. Llama y le dices a Azul, Azul, hablé con alma por televisión, quiero una cita con ella y, bueno, ya cuadraremos. Si tú quieres lo más pronto posible, se lo pides lo más pronto posible según la agenda y me traes eso directamente a la consulta. Entonces llamo el lunes. Vale, perfecto. Sí, porque ya hoy es viernes, de lunes a viernes es que está trabajando Azul. ¿Vale? Pero sobre la marcha lo más pronto posible. ¿Ok? A mí, porque por lo que estoy viendo además, si no, se te va a complicar mucho más el asunto porque, y no quiero extenderme, te podría decir que de aquí al jueves, si no te mueves, tu pareja va a descubrir esta situación. Y ahí sí es verdad que se va a generar como que, dice, conflicto. Y es que ya ha estado a punto de descubrir un mensaje y no. Sí, porque es que aquí me habla de su desconfianza, le está generando en él desconfianza. Y es que no se va a descubrir por él. Aquí lo que me está diciendo, lo que estaba viendo yo, era que a través de una persona, una persona cercana, una persona allegada a ustedes, es la que está también como que va a descubrir la situación y se lo va a decir a él. Y ahí sí es verdad que la situación se te va a escapar de las manos. En este momento, a fecha de hoy, en este momento esta situación es como quien dice, salvable. Ahora te repito, esto tiene que ser antes del jueves. Esto es prácticamente ya sobre la marcha. Porque ya te digo, aquí hay una persona externa al matrimonio, pero cercana. Que es la persona que de alguna forma le va a contar a él o le va a decir a él, pero no solamente se lo va a decir, sino que se lo va a mostrar. Me habla de pruebas, me habla de que pueden estar tomándote una foto o de alguna forma te pueden estar viendo en un momento puntual y le pueden estar llamando y decirle, oye, vente. Porque aquí me dice que él lo va a ver, lo va a ver con sus ojos. Puede ser o bien a través de una foto que le muestren o un punto en que él los va a ver a ustedes dos. Y esto me está hablando de manera inmediata. Te repito, antes del jueves, si esta situación tú no quieres que pase, muévete ya. Muévete ya para paralizar esta historia. ¿Vale? Pero quiero decirte que tú eres la culpable, tú eres la responsable de esta historia. Así que, bueno, ¿ok? Estas cosas no se hacen y que te queden como aprendizaje. ¿Oíste? Sí, ya está aprendido. Bueno, esperemos. ¿Vale? Bueno, cariño. Entonces, llama a Azul. Teléfono de cita previa, lo tienes ahí en pantalla. 638-114-636. ¿Vale? Vale. Bueno, espero verte esta semana, cariño. Vale. Buenas noches. Buenas noches y gracias por llamar. Bueno, amigos, queda nuevamente abierta la línea del 806-5358-67. ¿Qué decirles? Que siempre insisto, les insisto, por activa, por pasiva. Ya no sé cómo más decirles. Por favor, por favor, no estén haciendo ustedes absolutamente nada. Mire, el simple hecho de la palabra, si ustedes son conscientes del poder que tiene la palabra, no serían capaces de hacer absolutamente nada. El simple hecho de un mal deseo expresado, es decir, cuando ustedes le desean el mal a alguien, va cargado de tanta, tanta, tanta energía, que efectivamente esa situación llega, esa situación se da. ¿Ok? Entonces, imagínese usted, no solamente ya estamos trascendiendo, estamos traspasando la situación de lo que es el poder de la palabra y lo llevamos a la acción. Y lo llevamos a la acción de una manera, además, inconsciente. Yo quiero creer que es de forma inconsciente, pero además, inadecuada. Entonces, ¿con qué nos conseguimos luego? Con situaciones que se regresan a nosotros. Cuando ustedes hacen ese tipo de trabajos, hacen ese tipo de obras, luego, en un periodo de tiempo corto, porque lo curioso es que ni siquiera es que es a largo plazo. No, entonces yo, bueno, en otra vida. No, señor, mentira, es en esta vida y es en este momento y es en corto plazo en el que estas cosas se regresan. Entonces, comenzamos a ser víctimas de todo aquello que hicimos. Y después dices, pero es que yo no sé qué hice. Yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. Eso lo escucho yo todos los días. Y es porque a mí me pasa, es que yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. Ay, con lo buena que yo soy. Yo hago, siempre estoy haciendo el bien. Entonces, cuando ustedes se ponen a, o se dan cuenta, dicen, ah, pero es que yo una vez, cierto que una vez encendí una vela y pedí que, no, señores, ustedes no jueguen con esas cosas. Si no saben hacerlo, no lo hagan. Busquen ayuda de un profesional. Evidentemente, cerciórense de que es un buen profesional. Porque también tengo que decir que, evidentemente, nos conseguimos aquí de todo. En este mundo, bueno, como todos, hay buenos médicos, hay malos médicos. Pues, en este mundo y en esta profesión, también hay gente buena, hay gente mala. Hay gente que se dedica a lo bueno y hay gente que se dedica a lo malo. Pero el que se dedica a lo malo no le va a decir que lo que usted está haciendo es malo. El que se dedica a lo malo no le va a decir que lo que usted está haciendo se le va a regresar. Más adelante va a sufrir las consecuencias de ello. Es la ley de acción y reacción, es la ley del karma. Entonces, usted no puede estar haciendo algo y no tener una consecuencia. Todo efecto tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, eso es una ley universal. Usted no puede hacer algo pensando de que eso no va a tener un efecto. Todo lo que hacemos va a tener un efecto. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo lo vamos a hacer y si el efecto va a ser negativo o el efecto va a ser positivo? Entonces, tenemos que actuar siempre desde lo positivo para que este efecto sea positivo. Si yo le digo a ustedes, vamos a armonizar nuestros espacios, vamos a limpiar, vamos a hacer una limpieza, vamos a hacer una cura, ante una situación determinada. Siempre se lo voy a plantear desde el punto de vista positivo. Siempre se lo voy a plantear desde el optimismo. Siempre se lo voy a plantear desde lo mejor que se le puede hacer a usted, a usted, a su entorno, a la familia, a su marido, en fin. Nunca me escucharán, vamos a truncarle la vida profesional a nadie, vamos a romper este matrimonio porque no, señor. Esas cosas al final se regresan de forma, además yo creo que multiplicado por 100 a la persona que lo hizo, a la persona que lo mandó a hacer. Entonces, ustedes sean conscientes, muchas veces decimos, pero ¿y a mí qué me pasa? ¿y a mí por qué me ocurre esto? ¿Qué hice yo? Si yo lo que hice fue intentar salvar mi matrimonio, eso lo escucho yo todos los días. Si tú lo intentaste salvar, ¿a qué costo? ¿Cómo lo intentaste salvar? Quitando o coaccionando a la otra persona, quitándole el criterio, dejándolo aquí, amarrándolo de forma obligada. Pero es que ni Dios hace eso, ¿entiendes? Las leyes universales están dadas para que se cumplan, están al alcance de todos y las podemos cumplir desde siempre, siempre desde el punto de vista positivo. Usted, su relación de pareja o su relación afectiva en este momento está pasando por una crisis, pues llame, aquí sencillamente, o bien puede llamar al 806-5358-67 o puede llamar al teléfono de cita previa y hágase una consulta de tarot, a ver qué es lo que está pasando, por qué su relación de pareja está pasando por esta situación de crisis. Entonces, vamos a buscarle soluciones, vamos a buscarle alternativas. Yo les digo siempre lo mismo. Ustedes tienen el problema y yo tengo tu solución, ¿ok? Es cuestión de levantar un teléfono y poner el contacto y buscar la ayuda. Lo que yo no puedo hacer, amigos, es invadirles sus espacios, obligarles a ustedes a que me llamen. Sí les invito, que es diferente, ¿vale? Bueno, me dio el ataque de todo. Bueno, ya llegamos al final del programa. Solo me queda despedirme. Desearles que este fin de semana sea un fin de semana maravilloso. Les repito que hoy tenemos la luna menguante, un excelente momento para hacer limpieza. A partir de mañana, la noche de mañana, tenemos la luna llena en Géminis. También es un excelente momento para que las cosas surjan, para que las cosas nuevas lleguen y siembren. Es un momento de recoger lo sembrado, ¿ok? Entonces, bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima semana, deseándoles un excelente fin de semana y que de verdad, pues, Dios les bendiga y que la luz les ilumine siempre, siempre para bien. Así que, bueno, un placer haber compartido con ustedes este ratito e invitarles la próxima semana a través de este programa, su programa de Tarot Arcano Mayor. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!